Música Es un día sábado nuevamente y nos acercamos a la Feria de Productos Agrícolas Colonia en la radio Quise partir acá en el sector de Vivero Oasis, amiga, porque me llamó mucho la atención Este arbusto que tenemos aquí, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias ¿Cómo se llama? Estipa Estipa Claro, es un pasto decorativo, inclusive la flor es del mismo color Cuando de repente en los jardines hay mucho verde, mucho follaje verde Oye, es bastante particular porque tiene así como la apariencia como si estuviera seco Es seco, pero no es que esté seco, sino que es de ese color De ese color Mira, aquí hemos tenido un video, la hortensia me estaba mostrando recién Hortensia, bueno, este también es un pasto decorativo A ver Y la flor igual es del mismo color, es un poquito más bajo Ya Claro, para mezclar entre medio lo verde, se ve bonito Mira, mira Bueno, y los romeros, las hieromas medicinales que siempre están acá Yo vuelo la ruda por ahí Sí, acá Ah, esa era Sí, aroma característico El otro sábado traigo más variedad, si Dios quiere Perfecto Camellia ya en botones Oye, ¿y qué consejo tú das en esta época en que están cayendo unas heladas En que la gente a lo mejor su plantita en el exterior dice Pucha, se me irá a quemar o algo, ¿qué se puede hacer? Protegerlas del sur más que nada, porque el viento sur trae las heladas Sí Todas las plantas delicadas hay que ponerlas al lado norte, ojalá Ah, mira Claro, eso se hace cuando uno vende una planta, el cliente hay que consulte Eso es lo que me gusta a mí, porque en Vivero Oasis cuando la gente va allá Recibe una asesoría completa, sale ahí con el curso Exactamente, recomendaciones de todo tipo Sí, oye, ¿y es bueno cubrirlas con un plástico? No, mejor es cartón ¿Cartón? Cartón, claro Gracias, gracias, excelente consejo Aquí está Vivero Oasis, como usted sabe, son 5.000 metros cuadrados de vivero Que están presentes en el peaje Acasma Para que usted pueda ir y visitarlo durante la semana, los días sábados también Con presencia aquí en la Fera de Productos Agrícolas de Colonia La Radio Vamos a seguir avanzando por acá, porque nuestras amigas como siempre están con sus verduritas El día de hoy los puerros tan preciosos, tan bonitos, verdecitos Hay zapallo, hay ensalada, zanahoria, lechuga, brócoli Mirá, los repollitos, ahí están, en variedades también Pimientos morrones, hay manzana, hay zapallo italiano ¿Esta es acelga? Acelga Ya, es que a veces se me confunde Acelga, hay como siempre también leche, hay juguito de manzana, hay vinagre Las roscas también acá de nuestra amiga que son deliciosas Así que para que venga los días miércoles, los días sábados A la Feria de Productos Agrícolas de Colonia La Radio Ahí las caseritas ya se van con su compra el día de hoy Y por acá nuestra amiga tiene este rincón dulce Justo en el medio de la feria usted va a encontrar alfajores de chancaca Eso de verdad, empanaditas de manzana Camarógrafo, ¿cómo son esas empanadas? ¿Usted las ha probado? Se ríen nomás Cujen de frambuesa, vemos por ahí con cremitas, ¿cierto? Eso que tiene encima espolvoreado es canela ¿Cómo estás amiga? Lo más bien, un poco frío nomás, pero bien Oye, pero es que toda esta semana está velado Sí, sí, pero oye, ¿para el frío hay que comer alguna cosita? Dulce Dulce, eso sí Las calorías están ahí listas para poder ayudarnos en esta época Pues queda arrolladito, hay galletitas también Como siempre la mermelada, jarabe, leche Acá en la feria usted los va a encontrar Así que si usted viene y quiere comer alguna cosita acá mismo Para el frío, lo puede hacer Seguimos avanzando y encontramos las alcayotas Típicas acá de este puesto También hay repollo, hay betarraga, cebolla, ajo, chucrut Hay miel, mermelada, conservas Tremendos quesos, aproveche también de llevar quesito de campo Rico, puerro, zapallo, manzanita de campo también Y las galletitas de mi amiga acá que son deliciosas Las galletas de miel solamente a, ¿cuánto el paquete? A mil pesito el paquete Son exquisitas, deliciosas Mire, aquí está, la harina tostada para comer con leche Riquísimo, ¿cierto? Así es que... Sí, oye, y esas galletitas de miel también con leche, deliciosa Por acá, amigos, vamos a mostrar también Esto bien heladito, mire Tenemos acá también ese jugo de mosqueta Claro, está congeladito para que la gente pueda preparar sus mermeladas Está listo, hay cosas de echar a gocer y ponerle azúcar Ahí estamos con la mermelada, se puede lucir en la casa Y para el frío, mire, están las medias Hay guantes, hay gorritos también de lana Son artesanales, son preciosos, son bonitos Oye, la gente lo disfruta A veces muchas de las niñas usan las medias encima del pantalón Para que se vean las medias También un estilo, la moda también Papitas tenemos, papitas nativas De la otra también Aprovechar de llevar papitas en estos días Por comer alguna cosita rica Por acá tenemos flores decorativas Algunas flores secas también Zapallito en variedades Pues mire, tenemos de este zapallo amarillito De este otro Que son así como las bombas del Duende Verde También las tiene acá Y estos otros zapallos que yo siempre digo Es muy grosero, gigante, tremendo Nuestra amiga por acá tiene espinacas Hay puerros, hay zanahoria Papitas nativas como decíamos Rabanitos también Perejil Y por supuesto sus productos elaborados Por las conservas que son deliciosas Hay mermeladas, hay de murta Veamos por ahí de manzana Conservas también Rico, rico Venga por su miel De campo, miel natural Miel de verdad Galletitas Y por supuesto La amiga acá con sus gallinas Ya me van quedando poquitas Van quedando poquitas Poquitas Ya se han ido todas a la cazuela Oye, la cazuela el día de hoy Tiene que ser infaltable Con este frío hay que comerse una cazuela calentita Qué rico Y amiga, tiene también su chucurudo acá Mira Masita milca ¿Cómo estaríamos con una de estas, socios? Miremos Aquí sale una docena de milca y tú Sí, una docena Sí, yo lo doy probado Yo he sacado justo doce Rico, rico Y por acá también tenemos Esta cebollita está como para usarla como para semillas, ¿no? Sí, para semillas o para hacer peor Para hacer escabecho Ah, también se puede hacer escabecho Pero tenemos semillas, mire Tenemos arvejitas, ¿cierto? Variados tipos Semillas para que puedan llevar ya Tengo arvejas sin hila, arvejón de mata Y la del africio De otra arvejita chica Mira, y abas también Así es que pueden llevar sus semillitas Y por supuesto, sus ensaladas preparadas Vinagre No Ah, esta es chicha Mira, embotellada Mira Los tomatitos Cherry también, rico Y plantita Último ya Claro, se está acabando la época La helada La helada Sí, había harto frío en estos días Mira, tremendos quesos tenemos acá en este puesto También las conservas Son manzanitas en conserva Vemos ahí murta Me parece Esa de murta está mezclada con Con manzana Manzanita Manzana esa Qué rico Y ahí, por supuesto Hay variedad en conserva En mermeladas también Para que pueda llevar En una presentación Bien bonita también por allá Miren las botellitas La leche que también Nuestra amiga vende muy bien acá Y ensalada Pues hay preparada Hay picles también Picle casero Delicioso, rico Ahí se está Se está acabando la leche Ya caserita Va quedando poquito Mire, pepinos Repollos Cebolla Lechuga Por acá tenemos Betarraga Más zapallo Y por supuesto Mire, ya va quedando Poquita leche Hay juguito de manzana Hay chicha Hay papitas Venga acá a la feria De productos agrícolas Colonia La Radio Amigo y amiga Le invitamos para que venga Y como las caseras Se puede llevar Algo muy rico a la casa Los días miércoles y sábado Desde las 8 de la mañana Y hasta las 2 de la tarde Aquí a un costadito De la plaza Carlos Springer En Frutillar Audio Jump